Hola, hola maestro, mire, disculpe que no le haya contestado el domingo, pero estuve desconectado de internet y hoy por la mañana apenas estoy revisando los mensajes de aquí de la plataforma de académica porque estuve revisando algunos trabajos de mis estudiantes por la mañana mire, en cuanto a su participación y su matriculación, bueno, yo le voy a ayudar en la medida de lo posible porque también soy un poquito bizoño en esto de la plataforma de académica usted si está inscrito como participante del curso, no sé si ya, incluso por su cuenta, ya pudo darse cuenta que aquí en la parte correspondiente al quinto tema del curso, que nos dice montajes en académica usted entra y hay una opción que dice cursos MOOC, en esa opción de cursos MOOC le da usted un clic y lo que va a aparecer es una relación de cursos que son los que fueron habilitados para que nosotros utilicemos para el montaje, en este caso, bueno, estos que dicen prueba de 10, de 9, no sé a qué se refiere pero sí los nuestros, nuestros cursos, pues tienen la temática correspondiente que entregamos en el diseño del programa o del mapa de nuestro curso en la unidad 3 entonces, por ejemplo, el mío está aquí yo para poder entrar tuve que darle clic y matricularme como estudiante entonces me imagino que usted también tendrá que hacer lo mismo, o tiene que hacer lo mismo en este caso es, el curso suyo es algo referente a filosofía creo que me acuerdo más o menos que era eso, hay que buscarlo entonces en la lista o buscar su nombre, es algo así como los inicios de la filosofía y sus inicios voy a ver si podemos verlo aquí, buscarlo, acá está los inicios de la filosofía es su curso, usted tendrá que entrar a ese curso para automatricularse como estudiante entonces aquí, no voy a matricularme, usted sí tendrá que hacerlo le da usted clic a automatriculación y entonces quedará usted inscrito como estudiante del mismo una vez que ya está inscrito como estudiante del mismo se regresa usted a la parte correspondiente al temario general del curso que estamos llevando a cabo y entra en el tema 5 entonces ahí en el tema 5 entra usted a la conversación en foro que dice montando el curso MOOC y le pide usted cambio de rol a la maestra que es coordinadora o tutora del curso así todos lo hicimos, todos ponemos un mensaje que diga cambio de rol, se le dice maestra ya me matriculé en el curso que me corresponde a mí llenar en contenidos de montarlo en académica por favor cámbiame a rol de administrador o rol de profesor entonces lo publica usted aquí en esta discusión de la parte en la que estoy inscrita que es la discusión que dice montando el curso MOOC hay todos después de matricularnos en nuestro respectivo curso ya habilitado en el caso suyo ya está habilitado solamente necesita matricularse como estudiante entonces ahora en este foro que es el foro general de nuestro curso de montaje de MOOC en académica en la parte donde estamos llevando a cabo el curso ahí le pide usted cambio de rol para decirle que el nombre incluso del curso diciendo que ya está matriculado como estudiante pero ya va a requerir ser habilitado como profesor espero que esto sea de utilidad para usted maestro y mil disculpas el domingo no estuve yo conectado a internet hoy por la mañana estuve dedicado a otro curso y hasta apenas estoy viendo su mensaje espero que usted a lo mejor ya haya encontrado la solución a su problema y si no esto le puede ser de utilidad reciba un cordial saludo desde la Universidad Veracruzana hasta luego